Estas son las noticias con punto y coma. Buenas tardes, serán multados a los comerciantes que continúen la mala práctica de vender a sobreprecio productos que tienen su precio estampado en las etiquetas, advirtió el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor. El presidente del Colegio Dominicano de Cirujanos, filial Norte, reveló que las cirugías que más se están realizando en el país son las de cáncer de tiroides y de colon. La directora general de pasaportes, Iris Guava, consideró que la situación escenificada con Juliana Deguis traerá resultados negativos para el país, ya que a su entender, la actitud de los organismos internacionales está viciada en contra de la República Dominicana. El aspirante presidencial, Luis Sabinader, advirtió al gobierno que podría haber en el país una poblada con violencia de continuar aumentando la tarifa eléctrica y los precios de los combustibles. Un ex convicto dominicano, identificado como José Rodríguez de 25 años de edad, fue asesinado a balazos frente al restaurante Lounge San San en Patterson, New Jersey. Las autoridades migratorias impidieron a Juliana Deguis, a quien un fallo judicial le negó la nacionalidad dominicana viajar a Estados Unidos, donde iba a acudir con un visado especial a la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Finalmente, el presidente Danilo Medina se reunió por espacio de 50 minutos en el Palacio Nacional con el embacador de Estados Unidos en la República Dominicana, James Wally Brewster, y aunque no trascendió lo tratado, se presume que habría abordado el tema relacionado con Juliana Deguis. Continúe con el Multirivo de la televisión. Juan Cruz Trifonio, les informó Federico Núñez Mañán.